El camino ha sido largo Largo, largo, largo Muy largo, muy largo, cada paso ha sido duro, 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 muy duro. Los amores en el camino han dejado huellas, muchas huellas, pero cuentan cada huella, cada una, 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 dejando huellas de fortuna. El camino se hace andando, tropezando y suspirando, cuando sigues tu camino, encuentras siempre el destino. El camino deja recuerdos, que llevas dentro, muy dentro, unos buenos y otros malos, pero hermosos en cada encuentro. Si la vida no te diera jamás, nadie de esta vía tu destino, no sabrías, no podrías terminar jamás ese camino. El camino se hace andando, tropezando y suspirando, cuando sigues tu camino, encuentras siempre el destino. Los amores en el camino han dejado huellas, muchas huellas, pero cuentan cada huella, cada una, 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 dejando huellas de fortuna. El camino se hace andando, tropezando y suspirando, cuando sigues tu camino, encuentras siempre el destino. El camino deja recuerdos, que llevas dentro, muy dentro, unos buenos y otros malos, pero hermosos en cada encuentro. Si la vida no te diera jamás, nadie de esta vía tu destino, no sabrías, no podrías terminar jamás ese camino. El camino, el camino se hace andando, tropezando y suspirando, cuando sigues tu camino, encuentras siempre el destino. El camino es largo, 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 muy largo. Cada paso ha sido duro, 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 muy duro. El camino ha sido duro, duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro.